Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Arquímedes Oliva, el trainer de la marca. El día de hoy te voy a enseñar cómo conectar un joystick genérico o incluso lo puedes hacer con los mandos del PlayStation hacia el televisor para que puedas divertirte. ¡Vamos a verlo! Lo primero que vamos a hacer es irnos a la parte de configuración. En configuración nos vamos a la última opción donde nos indican controles remotos y accesorios. Lo siguiente es darle un clic allí. Luego vamos a darle en agregar accesorios. Para eso vamos a encender primero nuestro joystick para que pueda encontrarlo el televisor. Le damos en agregar accesorios, encendemos nuestro joystick y puedes ver que nos aparecen dos. Uno es porque este joystick te puede funcionar como un teclado o lo prefieres como juego. Entonces vamos a decidir en la parte de juegos. Le damos un clic y va a empezar a emparejarlo. Como puedes ver, es un joystick genérico que lo puedes comprar en cualquier parte. Una vez que ya haya realizado la conexión, muy sencillo, ya podemos ver automáticamente que el dispositivo ya se encuentra conectado. Es así de fácil. Es así de fácil.